La Rocola, sponsor exclusivo de ¿Quién Sállate? Aguante la Rocola, lean la Rocola, lean todas las revistas cristianas porque están todas por parte, aguante tenemos que ser uno para llevar a la popularidad a todas estas bandas Algo dicen, algo dicen, algo dejan Se va a caer el café, se va a caer el café, se va a caer el café